Ponle la cámara, ponle la luz, ponle la luz ¿Tiene la luz? ¡Ay! ¡Suelta! 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 ¡Ay! ¡Cójala tú! ¡Cójala! ¡Cójala! ¡Ay! ¡Cójala tú! ¡Suelta! 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 ¡Cójala! ¡Cójala! ¡Suelta! ¡Cójala! ¡Arriba! Ahora se lo manda a la rocha Ahora se lo manda a la rocha Ya no puede Está muerta, rendida Sí, rendida ¡Y se va a la cabrona! ¡Rendida! Now we are Ahora se lo manda a la rocha Ya no time Sí, rendida